Ese acuerdo se realizaron con las terminales automotrices, con las fábricas, es de un 19% y a 6 meses. En nuestra seccional los acuerdos se firman posteriormente de los acuerdos en Buenos Aires en las terminales. O sea, se procede a acordar con los convenios nacionales. Los convenios nacionales son ACARA, que es la rama de concesionarios, FATRA, que son talleres y casas de autopartes, ventas de autopartes. Tenemos el Automóvil Club Argentino, que es otro convenio nacional más. Estaciones de Servicios, que es el convenio de Hades. Y tenemos CAVEA, que es los talleres de revisación técnica. Esos son los convenios que están en nuestra seccional, que es la seccional Santa Cruz y Tierra del Fuego. En algunos, por ejemplo, en el FATRA, en el día de hoy, llegó un acuerdo que es un adelanto de 2.400 pesos en dos veces, que se va a liquidar a partir de la próxima liquidación y en el mes de julio se renueva este convenio. Estos son anuales. En el caso de concesionarias, los incrementos se varían trimestralmente. ¿Significa que este acuerdo abre una puerta para que, bueno, justamente se puedan generar acuerdos aquí en Tierra del Fuego? Exactamente. O sea, nosotros, este acuerdo nacional fija un monto de un 19%, pero es únicamente para las terminales. Una vez que terminan de acordar con las terminales, siguen con los convenios nacionales. Y bueno, a partir de ahí ya se va a saber los porcentajes que vamos a tener acá en la seccional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!